Bienvenidos al Red X-Men, yo soy Ankelredx y hoy vamos a hacer la video reacción de Gotang Nice de este nuevo videojuego que fue presentado en el DC Fandom En la noticia rompida, hemos recibido noticias de una explosión en algún lugar al norte de la ciudad Estamos esperando que la policía confirmara si hay víctimas Esta historia se bomba rápidamente, por favor, estén con nosotros Estamos en esta muy larga Pensándolo bien, va a salir mucho contenido relacionado a Batman O sea, todo el universo de Batman independiente a lo de DC O sea, este juego El juego de Suicide Squad El de Kill de Justice League La película de Suicide Squad Todas películas de Batman Y ahora este juego A ver, a mí no me molesta, pero yo creo que hay un punto donde quieren explotar mucho de ese universo Pero miren, mientras lo sigan haciendo bien, excelente Si escuchan el tráiler original con audífonos Esta parte de la tormenta se escucha brutal Cuando me destruí la caja y todo lo que se ha contado Nosotros sabemos que no se va a durar mucho que los criminales de Gotham Realizan que el Batman está desaparecido Y no se puede contar en el DCPT No nos confió desde que Jim murió Gotham va a necesitar sus protectores más que nunca Ok, en resumen Batman está muerto Y esos güeyes tienen que defender Gotham Nunca me ha gustado el traje de... De Batgirl O sea, el color morado Si era Batgirl o Batwoman No me acuerdo como se llamaba bien ahorita Nightwing Red Bull Y a ver, está bien que... Pues se entre en una historia o un videojuego en este caso Sobre personajes esos un poquito más secundarios de Batman Que en los cómics ya han tenido sus propias historias Pero en otros terrenos fuera de los cómics Está muy genial que... Pues que le den protagonismo a más personajes No me acuerdo como se llamaba ese villano Nunca me acuerdo Si no hay療son Está muy cool eso Estén muy cool eso Estos son los de... La corta de los huevos Toda la esencia de esa final parece De película o de videojuego De terror 2021 este videojuego Tanto el trailer como el gameplay Se ven bastante bien En el trailer dicen que Batman está muerto Pero realmente no creo que esté muerto Más bien siento que fingió su muerte Como por algún motivo O sea ya saben que este tipo de juegos Digamos si este de God and Nice Tiene mucho éxito Puede ser que en algún futuro En alguna secuela se diga que Batman no está muerto O en alguna tercera entrega Digamos si este juego Piensa tener una trilogía Podríamos decir que Batman aparece Hasta el final Porque obviamente eso alzaría las ventas Yo creo que de los trajes el que más me gusta Es el de Robin Ya que si tiene como que esos tintes Del cómic pero Tiene una esencia diferente Por todo lo demás no puedo opinar mucho Yo creo que con lo que he dicho Es más que suficiente Así que eso ha sido todo Yo he sido Antil Revex Esto ha sido el Rueckimen Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!